Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el Dr. Daniel Olmedo. Él es médico especialista en pediatría con una subespecialidad en neonatología. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre síndrome de Down. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Hola, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, hablar de síndrome de Down es un tema muy amplio. Realmente la trisomía 21 o como comúnmente se conoce como síndrome de Down es la alteración cromosómica más común que existe. Y todas las alteraciones que nosotros vamos a ver en los niños con esta condición va a ser secundaria justo a esa copia extra que va a haber del cromosoma 21. Realmente en cuanto a qué tan común o qué tan común es en el mundo, pues va a diferir dependiendo el lugar donde se hacen los estudios, tiene que ver con cuestiones genéticas, con cuestiones culturales, con cuestiones del ambiente. Aquí en México, por ejemplo, se ha reportado una prevalencia de 8.3 casos hasta 14 casos por cada 10 mil nacidos vivos. Entonces, comparado por ejemplo con la población europea, pues sí se reporta una prevalencia de 10 casos por cada 10 mil, que realmente no hay como mucha diferencia, pero sí es importante comentar que realmente la población latino o la población hispana tiene una incidencia mayor. Realmente para nosotros poder identificar esta condición, pues podemos nombrar que uno puede estar prácticamente haciendo una valoración antes de antes del nacimiento. De hecho, el diagnóstico se puede hacer de manera prenatal, que es pues antes de que el bebé nazca, cuando todavía está en la pancita de la mamá. Entonces, realmente los estudios más importantes son el ultrasonido del primer trimestre. Ese ultrasonido da muchísima información. Aparte de que sabes exactamente qué edad gestacional va a tener tu bebé, tiene esta facilidad de poder identificar si existen algunas anomalías estructurales mayores, alguna malformación importante y también nos ayuda a identificar este tipo de alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, se toman en cuenta varios factores y dependiendo de esos factores se va sacando un riesgo de que el bebé esté presentando el síndrome de Down. La principal pues es la edad materna, es el principal dato que se toma en cuenta y el principal dato que se debe de checar en la lista, por así decirlo, de factores de riesgo. También se hacen otros estudios por ultrasonido, por ejemplo, la traslustencia nucal. La traslustencia nucal es una medición que se va a hacer en ultrasonido que se ve un líquido que se encuentra debajo de la piel de la nuca del bebé y dependiendo la medida que haya se da un cierto puntaje. Existe otro como la presencia o la ausencia del hueso nasal que en los niños con síndrome de Down está relacionado con la alteración en losificación de los huesos y también el hecho de que esté hipoplásico, o sea, que no esté bien formado o que no esté formado, es otro factor que nos va diciendo si el bebé tiene riesgo de tener síndrome de Down. Existen otras mediciones, por ejemplo, de la hormona gonadotropina coriónica en su fracción beta que está elevada en este tipo de pacientes y algunas otras alteraciones estructurales, por ejemplo, en el corazón. Una gran cantidad de niños con síndrome de Down tienen alteraciones cardíacas que se pueden identificar desde el de manera prenatal. Otra de las situaciones también que se observan pues es el funcionamiento de las válvulas del corazón, la frecuencia cardíaca también del bebé y cada una de estas situaciones pues van sumando y van dando un riesgo de que el bebé tenga o no tenga síndrome de Down. Eso es lo que nosotros podemos ver de manera prenatal. De manera ya cuando nace el bebé, cuando ya lo tenemos, pues realmente todos sabemos que los niños con síndrome de Down tienen un fenotipo muy particular, sin embargo, al momento del nacimiento a veces es un poquito identificar si sí es o no es. Entonces, al momento de la revisión y de la exploración que les hacemos a los bebés, nosotros tomamos en cuenta algo que se llama criterios de Hall. Hall fue un médico, que más o menos en los años 60, hizo un estudio en donde observó justamente esto. Identificó que varios niños con estas características tenían características similares que se repetían en prácticamente todos. Entre el 80 y el 100% de los niños tenían algunas de estas características como puede ser el perfil facial plano, puede ser la hipotonía, la hiperlaxitud, el pliegue transverso único. Entonces, son algunas características que él empezó a notar y que nos da una, pues una identificación bastante precisa de si el bebé o no presenta o no presenta síndrome de Down. Entonces, bueno, aunque usted ya lo sabe, realmente el diagnóstico se hace por cariotipo, que es una muestra de sangre que se le toma al bebé ya una vez que nace y pues ahí es donde se visualizan prácticamente todos los cromosomas y se identifica el material extra que existe, que normalmente o en la mayoría de los casos se va a encontrar en el par 21. Ya posteriormente, ya cuando tenemos al bebé y que nosotros tenemos los criterios de Hall, que tenemos o tenemos este diagnóstico prenatal, pues lo principal pues es la valoración y el consejo genético por parte del médico especialista en genética, pues él es el que puede orientarlos en cuanto a todas sus dudas y tener un poquito más de respuestas más específicas porque pues existen muchas dudas al momento de que se presenta un niño en esta condición. También debemos de tener en cuenta que este síndrome, como su nombre lo dice, va a tener alteraciones prácticamente en todo el cuerpo y son cosas que nosotros tenemos que estar vigilando, ya que pues sí va a haber alteraciones, pero no todos los niños lo van a presentar. Entonces, por ejemplo, entre el 50 y el 60 por ciento de los niños con síndrome de Down van a presentar alguna alteración cardíaca, alguna malformación. Entonces, se recomienda que por lo menos las primeras seis semanas se haga una valoración por un cardiólogo pediatra si es que no se encuentra en una institución donde exista uno, porque si existe uno, pues definitivamente en los primeros días se le hará su ecocardiograma para vigilar que todo esté bien, que no estén las malformaciones. Existen otras malformaciones importantes, por ejemplo, malformaciones en sus intestinos que también se valoran pues dentro de los primeros días con la presencia de popó, la presencia de vómito, ver cómo tolera la comida. Tenemos que también tener en cuenta que estos bebés tienen alteraciones en las células de defensa. Entonces, los hace más propensos a infecciones. Por lo tanto, el seguimiento que deben de tener estos niños tiene que ser periódico justamente para identificar y pues para tratar alguna de estas consecuencias si se llegasen a presentar. ¿Qué otra cosa puede presentar los bebés con síndrome de Down? Pues también alteraciones en la succión al momento de la lactancia. No es imposible, cuesta un poquito más de trabajo, pero trabajar y enfocarse en eso pues les va a ser bastante bien. Ya en cuestión posterior, en cuestión infantil, por así decirlo, pues sí tenemos que recordar que estos bebés tienen que estar pues en su terapia de rehabilitación oral, en rehabilitación, a aprender más grandes, a aprender un oficio para tratar de hacerlos los más independientes. Desafortunadamente, la discapacidad intelectual que llegan a presentar pues es muy variable. Puede ser niños que presenten una discapacidad intelectual leve, hay niños que presenten una discapacidad intelectual bastante profunda, pero pues eso únicamente lo vamos a ir viendo conforme vaya creciendo. En cuanto al crecimiento y en cuanto a la nutrición, sabemos que estos niños tienen pues tendencia a la obesidad, también su curva de crecimiento va a ser menor, ellos van a estar un poquito más chaparritos que los niños que no tienen síndrome de Down, pero para eso también ya existen las gráficas y las clasificaciones específicas para estos niños, para que vayamos viendo si están teniendo un adecuado crecimiento y una adecuada ganancia de peso. Las principales cosas que vamos visualizando del bebé. Con respecto a la parte genética del síndrome de Down, pues esto sí está bastante involucrado. Como ya lo mencionó el doctor, este síndrome, esta enfermedad se debe porque en vez de tener dos cromosomas 21, vamos a tener un tercero. Nosotros como seres humanos, a manera de recuerdo rápido, vamos a tener 23 pares de cromosomas o 46 en total. Y esto es, en vez de tener dos, tres cromosomas 21. Normalmente, es importante hacer el estudio que mencionó el doctor que se llama cariotipo para poder saber qué tipo de trisomía nos estamos enfrentando. Y dependiendo de esto, vamos a poder dar un riesgo de que se vuelva a repetir y con esto un asesoramiento ya a la familia y al paciente. La forma más común de presentarse es lo que nosotros conocemos como trisomía regular. Es cuando están los tres cromosomas 21 completos y separados. Esto es por aproximadamente el 96% de los casos. Pero tenemos otros casos que se pueden llegar a presentar como algo que se conoce como translocaciones. Esto es cuando dos cromosomas, en lugar de estar separados, se juntan. Puede ser dos cromosomas 21 o un 21 con un 14, un 21 con un 13, o puede ser que intercambien un pedazo del cromosoma con cualquier otro cromosoma que tengamos nosotros. Aquí es importante recalcar que, aunque no puede estar todo el cromosoma intercambiado o triplicado, hay una región específica que es la que nosotros conocemos como región crítica, que si está presente en tres dosis, es cuando se va a presentar. Esto normalmente es un pedacito del brazo largo del cromosoma 21. Aquí, pues puede, como les digo, puede ser un 21 con un 21, un 21 con un 14, que es lo más común. Esto va a representar más o menos del 3 al 4% de los pacientes. Y esto es importante porque aquí sí puede llegar a ser que se pueda pasar de los papás a los hijos, aunque los papás sean sanos. Y esto, pues sí tiene implicaciones para toma de decisiones en los papás a futuros hijos, ¿verdad? Otra de las formas en las que puede llegar a presentarse es algo que conocemos como mosaico. Es cuando no todas las células de nuestro cuerpo va a tener los tres cromosomas 21. Una parte va a tener 46 cromosomas y otro porcentaje va a tener 47 cromosomas o la parte de la trisomía 21, ¿verdad? Esto es un pequeño porcentaje, 1 a 2 por ciento. Y lo último es algo que se conoce como trisomía parcial. Es justo lo que explicaba hace un momento que se triplica un pedazo del cromosoma 21. No es todo, pero incluye esta región que les menciono, que es la región crítica, que va a hacer que se manifieste. Entonces, ¿qué nos sirve conocer esto? Como les digo, para poder nosotros darle el asesoramiento a los papás de saber a qué se están enfrentando, qué riesgo hay de que se vuelva a repetir en un futuro embarazo. Y pues para que ellos tomen decisiones. Si es una trisomía regular, se habla que en parejas jóvenes, el riesgo de que se vuelva a repetir es aproximadamente de 1 por ciento. Si es una trisomía que se conoce como estas translocaciones robertsonianas, aquí sí va a aumentar el riesgo. Si son dos cromosomas 21 los que se encuentran pegados en el papá o en la mamá, el riesgo es del 100 por ciento. Siempre va, todo embarazo va a presentar la trisomía. Pero si es un cromosoma 21 con otro de los cromosomas, ahí sí va a cambiar. Normalmente se sabe que si la mamá es la que tiene la traslocación, va a ser un poquito más de riesgo, que es aproximadamente un 10 por ciento. A diferencia que si es el papá, si es el papá es de un 2 al 5 por ciento aproximadamente. Aquí algo que mencionó el doctor es bien importante, que es la edad materna de riesgo. Esto es uno de los principales factores que van a llegar a involucrar y que se pueda presentar este síndrome. Normalmente, pues todos nosotros como seres humanos vamos a tener un riesgo de presentar cualquier enfermedad genética o no genética. Pero en el síndrome de Down, mientras más edad tenga la mamá, más probable es que pueda llegar a presentarte esta condición. Se dice que aproximadamente en una mujer de 20 años, en sus 20, el riesgo de que se presente un embarazo con síndrome de Down es de uno por 800 embarazos promedio. Cuando tenemos 35 años, este riesgo se disminuye a la mitad o aumenta más bien. Es uno por cada 350 embarazos. Y este riesgo va a ir aumentando con la edad. Y por un ejemplo, a los 40 años el riesgo aproximado es de uno por cada 80 embarazos. Como vemos, es uno de los factores más importantes. Y aquí, pues lo que sigue es la parte del asesoramiento genético, ¿verdad? Como nos mencionaba el doctor Daniel. Esto es lo que a nosotros le va a ser la parte fundamental e importante de la consulta porque vamos a poder resolverle las dudas. ¿Cuál es el riesgo de que se vuelva a presentar? Aquí también vamos a hacer una labor de información, de decirle cuáles son todas las posibles complicaciones que se sabe que pueden llegar a tener estos pacientes, estas personas a lo largo de su vida. Porque como vimos, son bastantes. Y vamos a empezar a referirlos con los diferentes especialistas para empezar a descartar o confirmar que presenta algunas de estas complicaciones. Y aparte, pues se tiene que hacer a lo largo de la vida porque no todo se presenta al mismo tiempo al nacimiento. Entonces, por ejemplo, al nacimiento hay que hacerle su tamiz de caderas porque pueden llegar a tener luxación de caderas. Hay que hacer su estudio del corazón para ver que no haya alguna malformación cardíaca. Hay que estar muy presentes, como dijo el doctor de la parte gastrointestinal. Hay que empezar también a tener un manejo conjunto con pediatría para que estemos evaluando que su crecimiento y desarrollo sea correcto y esperado a su condición. Obviamente no va a ser lo mismo que una persona que no tenga esta condición. Va a ser un poquito más lento, pero se puede llegar a… Pero se tiene que dar dentro de lo que ya conocemos la normalidad para esta condición. También es importante pues que lo mandemos, como les digo, con otros especialistas, cardiólogos, oftalmólogos, audiólogos, traumatólogos. Y la parte de rehabilitación, como ya mencionaron, es fundamental para ayudarlos a que tengan la fuerza pertinente para su edad y que empiecen a desarrollarse lo mejor que puedan dentro de su condición, tanto del habla como sus capacidades físicas. Hablando de la parte del diagnóstico prenatal, es algo fundamental que se tiene que hacer en todos los embarazos hoy en día. Y esto es importante porque puede aportar la información a la mujer embarazada para que pueda llegar a tomar decisiones a la larga. Si nosotros podemos tener un diagnóstico lo más temprano posible, pues ella va a poder tomar decisiones y también vamos a poder empezar a preparar a esa familia para lo que se viene. Entonces, aquí se puede hacer, ya lo dijo el doctor, con los medios ultrasonográficos principalmente. Principalmente, la confirmación se hace por medio de cariotipo prenatal, que ya lo hemos explicado en videos previos, por si quieren ir a revisarlos. Y si no se tienen estas medidas disponibles, al nacimiento se tiene que hacer esta toma del estudio del cariotipo. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro, les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto háganosla llegar. Agradezco mucho tu presencia, doctor Aniak. ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar y compartirnos tus redes sociales? Sí, claro. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar acá. Bueno, me pueden encontrar ahorita en Instagram. Estoy como drdanypedia.neo, igual correo electrónico, drdany.neo.gmail.com y para consultas o orientaciones, al teléfono 477-370-2084. Ok. Les dejo de todos modos nuestras redes sociales aquí en pantalla, por si gustan contactar a alguno de nosotros. Muchas gracias. Gracias.